Este señor Irfán Ali hizo la bandera de Guyana muy cerca del límite de facto. Nos quieren provocar y nos quieren hacer entrar en una guerra que es el sueño erótico de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN, para hacerse de nuestros recursos naturales, para hacerse de nuestra democracia. Comenzamos pues con la provocación del presidente de Guyana, Irfán Ali. Adelante por favor con el primer video de la noche. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.